Gracias por ver el video. Luna, gardenia de plata, en mi serenata, devuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi yelago. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi yelago. Luna de Xelajú, que supiste alumbra. En mis noches te pegan, por una morena de lunes de vida. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que hoy te canto, regala con llanto, de mi corazón. En mi vida no habrá, más cariño que tú, mi amor. Porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú. Luna que me alumbró, en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena, por una morena que me abandonó. En mi vida no habrá, más cariño que tú. Mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú. No habrá, más cariño que tú. No habrá, más cariño que tú. Gracias.